bienvenidos una semana más a cosas de casa en el vídeo de hoy vais a ver como podéis haber visto en el título que como una semana cada día de lunes a viernes os enseño el menú y lo que vamos a comer de qué está compuesto y siempre recetas nuevas muy poquitas se repiten y casi todas están en el canal vale pues si sois nuevos por aquí mi nombre es Amparo y hoy os muestro lo que vamos a comer aquí tengo hechos unos cachopos pero totalmente diferentes a bueno totalmente diferentes no un poquito diferentes ya que el cachopo está hecho con solomillo de cerdo lo que hago es cortar en rodajitas muy finitas un poquito al bies las espalmo bien y a continuación lo que hago es rellenarlo con una loncha de jamón serrano medio piquillo pimiento del piquillo bien estiradito mozzarella y luego a continuación la otra capita de solomillo paso para harina huevo y pan rallado y esto lo que consigo es que me triplique el tamaño de esas rodajitas de solomillo que suelen ser un poquito pequeñas pero fijaos al final qué cantidad he sacado de un solomillo de medio kilo he sacado 12 filetes como estos así que si queréis que escunda bien podéis hacerlo como lo he hecho yo y os va a quedar súper sabroso jugoso por dentro y exquisito también lo quería acompañar con unos hidratos de carbono como son las patatas lo que he hecho ha sido cocerlas son medianitas con piel muy finina las he cocido con agua y sal y en el último momento ahora que ya voy a servir lo que hago es cortarlas al medio y ya tenía preparado un vasito con ajo así en crudo troceadito perejil un pelín de orégano y mucho aceite de oliva virgen extra lo dejo macionando y en el momento de servir como os digo las patatas las corto al medio rocío con ese aceite tan sabroso y queda un acompañamiento una guarnición perfecta también lo que he hecho ha sido un calabacín cortado en rodajitas y hecho a la plancha en la sartén queda tiernito queda muy jugoso y además añadimos más verduras a este plato como estáis viendo es un plato súper completo así que podría ser un plato único perfectamente es un plato grande contundente pero para quedarnos súper bien podéis acompañarlo de un zumo de una fruta que hace buen tiempo tenéis a disposición un montón de fruta para comer así que nada familia nos ponemos a comer si vosotros vais a hacer lo mismo que os aproveche muchísimo mañana os enseño un nuevo menú un nuevo día y otro día que nos toca cocinar para dar de comer a nuestra familia y disfrutar muchísimo bueno por aquí os enseño son unos ñoquis que he hecho con queso ricota y tomatitos cherry tenéis la receta en el canal imagino que ya la habéis visto os la dejo por aquí si no es el caso vale ya sabéis que la mayoría por no decir todas las recetas que me veis cada semana en que como en una semana es siempre estas que prácticamente tengo todas en el canal así que lo tenéis muy fácil si os gusta alguna simplemente acercaros y lo podéis ver bueno pues es un uno sueño que es que he hecho con quesito ricota y con tomata que están riquísimos en el horno vamos a acompañarlo también con embutido para dar un poquito más de toque de proteínas a este plato si cabe de ya que lleva bastante alimentación nutrición y ya sabes que todo ese mundo que me gusta a mí tanto aconsejaros y he cortado un jamón que acabamos de estrenar ahora ha salido exquisito y bueno pues aquí tengo unos cortecitos dados con un montón de chorizo también en medio que este chorizo es picante viene así de loncheado y está riquísimo y de postre para también meter más nutrientes a este gran plato una buena piña aquí la tengo en su jugo así que nada de un postre perfecto con todos también sus nutrientes que lleva para este grandísimo plato y esta gran comida bueno familia mañana os enseño mi siguiente menú en el día de hoy os enseño el menú que vamos a comer es un menú yo creo que bastante completo y equilibrado así que os enseño para poder aportaros ideas un día más por aquí tengo unas patatitas a la riojana o patatas con chorizo como más os guste a nosotros nos gusta así con salsita con toda la textura bien de la patatina todo el sabor del pimentón y el amado del chorizo así que es un plato como habéis visto que nos gusta bien contundente bien llenito que llena bastante entonces de acompañamiento sin más lo que he hecho ha sido unos champiñones que están hechos al ajillo con jamón y además en salsita con salsita un poquito verde como estáis viendo y está exquisito todo el umami que suelta el champiñón junto con el sabor del jamón va espectacular y en salsita para untar pan que aquí lo tengo va fenomenal y de postre para refrescar un poquito y ya terminar con una pieza de fruta he cortado bastante melón que tengo por ahí ya preparado y limpio para coger con el tenedor y comerlo así que nada familia espero que os haya gustado mañana nos vemos con otro nuevo menú bueno pues un día más os presento el menú que vamos a comer hoy por aquí tengo unos tiburones caracolillas como yo le llamo etcétera en distintos sitios de otras formas vale pero bueno al fin y al cabo es pasta es pasta que lo que hago es nada cocerlos con agua y sal y una hojita de laurel pero aparte en una satén lo que hago es dorar unos dientes de ajo picaditos con aceite buen chorizo aquí tengo media longaniza bien picantita que nos gusta a nosotros cuando lo tengo doradito para que suelte todos sus jugos y toda su grasa el chorizo echo un poquito de pimento en este caso dulce porque ya lleva el picante de la longaniza añado tomate natural o tomate frito lo que tenga en ese momento hago un buen sofrito remuevo bien con toda la pasta ya cocida añado mucho queso por encima y lo dejo gratinando en el horno y es el plato principal que vamos a comer hoy o de primero más bien después por aquí he hecho una empanada simplemente tenía una masa preparada ya de empanada y como era pequeñita lo he hecho a la mitad y lo que he hecho ha sido rellenado con mucho queso tomate orégano lleva también jamón cocido y chorizo ya que es completita después tengo por aquí unas caracolillas que lo mismo tenía una base de hojaldre simplemente y lo que he hecho ha sido untar bien de nutella unas papitas de chocolate negro de esas de repostería lo que hago es enrollar bien la masa y luego cortar en más o menos así ese tamaño en el horno no se engorda coge ese tamaño y lo he espolvoreado con un poquito de azúcar glas así que familia hoy tenemos primero segundo y postre espero que se haya podido ayudar la verdad es que uno de que coges el ritmo es súper fácil aunque parece que lleva todo mucha elaboración nos va a llevar más de una hora a hacerlo todo así que nada os invito a que lo probéis que lo hagáis y además tenéis una combinación perfecta con un montón de vitaminas nutrientes y el caprichito del dulce que viene fenomenal bueno pues mañana os veo con un nuevo menú para la comidita de hoy tenemos este riquísimo plato es un lomo en salsa con sólo dos ingredientes tenéis ya la receta en el canal por si queréis echar un vistacillo y hacerla como yo voy a acompañarlo con unas patatitas que bueno esto da un sabor riquísimo están hechas simplemente cociditas con laurel y sal y le va a dar un encanto riquísimo al plato porque qué mejor compañera que unas patatas para un riquísimo lomo como os digo está riquísimo un sabor especial os puede servir a salsa para hacer cualquier otro plato si os sobra os lo recomiendo muchísimo usarlo por ejemplo como con un acompañamiento con una pasta con un arroz con un puré está especialmente bueno bueno pues este es el plato que vamos a comer hoy lo vamos a acompañar con una buena ensalada como siempre os aconsejo una buena pieza de fruta y espero que os haya gustado el menú de esta semana que hago con todo el cariño para enseñaroslo a todos para poder daros ideas aconsejaros de cada comidita que preparo y bueno pues ayudaros siempre en el camino de la vida que es cocinar para toda la familia y para tener una buena salud un besito muy grande familia adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!